hola hola amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo miren hoy les voy a enseñar unos nuevos colores que están floreando ahorita ya casi todos están floreando bien bonito ya se llenó de color en el jardín voy a empezar con este miren qué belleza ahorita ya casi todas tienen flor amigas espero que la de ustedes también para que lo disfruten porque son unos colores bien bonitas las coronas de cristo miren esta belleza qué hermosa y vamos con el segundo color que es esta miren miren qué belleza esta es una blanca como cremita pero está bien hermosa sus flores son de pétalo bien gruesas y bien hermosa miren otra miren qué hermosa esta de flor mediana pero está hermosa miren qué belleza es una belleza está también voy a hacer un poquito largo el vídeo para mostrarle todas las que están floreando ahorita las que tengo en la mesa lo voy a enseñar todo junto y ya otro día haré para enseñarles de semilla que ahorita también me están floreando unos que son de semilla pero otro día para daré ese vídeo para si este quien tiene la cara en la montarra el a esa también le dice el ramo de novia si es la misma mire así es su color verdadero es esta y como es a veces cambia de colores ahora me dio esta pero como quiera está bien hermosa miren llena de flor también se mira bien bella el ramo de novia o la jaren miren es una belleza nomás que lo tuve unos días donde le cayó un poquito de de neblina y se manchó las hojas pero como quiera está preciosa miren es un color divino ese también y otra que que es un color precioso también miren que belleza esta esta no tiene mucho flor pero está preciosa y un rojo miren esta también está precioso este rojo y quien tiene la bantera de México chicos miren mi bantera mexicana miren cuando la compré estaba bien chiquita pero ya creció bastante conmigo está hermosa la bantera de México miren 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 que es la bantera de México y creo que también la planta viene de México parece tengo entendido miren está llena de flor ya que que tenga se abra más la flor yo le haré otro video porque está precioso miren miren el color miren que belleza de color por esta razón me gustó la bantera de México por el color que traía porque del tamaño no es flor grande es como mediano pero este es su color más que hoy amaneció corriendo mucho aire miren esta es la bantera de México ya está grande cuando la compré era una cosita pequeñita pero ahorita ya está bien grande y esta también es una de mi no es de mi semilla mía la compré como de semilla pero es un color bien divino miren también cuando lo compré estaba bien chiquito ahorita ya creció bastante ya también pero ya ahí va bien bonito otra que está preciosa es esta miren 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 qué belleza miren miren es un color divino es preciosa esta también miren miren el color esta también ya creció bastante cuando agarré estas eran una unas cosas pequeñitas pero ahorita ya están bien grandes nada más que no he sacado para reproducir miren qué belleza así voy a enseñar un rato así para que miren la flor qué belleza y ahora vamos en el en el mueble miren chicos así está todo esto miren ya están llenando de flor miren esta otra miren esta ya tiene bastante flor ya también se mira bien bonita otra que tiene bastante flor es esta miren 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 una rosita que está aquí que está preciosa también miren qué belleza de esta y la yogur miren se está volviendo llenar de flor la yogur miren la yogur está preciosa la yogur y otra que esta no sé su ID pero está hermosa también miren miren esa flor otra miren esta también está hermosa esta también miren la que encontré también florian tan catos en navidad miren está precioso este color también miren esta esta también es un belleza me encanta me encanta esta porque es de flor bien grande y sus pétalos parece de mentira y aquí hay todos floreando también en la mesita miren esta miren la velinta la velinta la velinta es una belleza también así que si tienen oportunidad de comprar la velinta compran amigos porque es una belleza miren un ramo que da la velinta es bien hermosa miren que preciosa la velinta esta también es una belleza la sonia ahí va otra vez floreando sonia también es un color bien hermoso la secoya también ya se está llenando de flor miren esta es la secoya otra roja esta también miren su color bien divino otra roja esta también es de semilla que compré el año pasado miren que hermoso color miren aquí también está llena de flor miren esta también es de semilla y ya trae mucha semilla miren voy a poner tul miren que belleza la flama del bosque también miren que belleza ahora si hay mucho que enseñar miren esta también está hermosa otro jaren map miren y aquí tengo otro de semilla pero otro día quiero hacerle otro video para mostrarle pura de semilla miren esta belleza así está todo el jardín lleno de flores otro día le haré otro video gracias y nos vemos en el próximo video adiós